¿Se arrepiente? Claro que me arrepiento. Prevenidos todo el mundo, venga que no vamos a ir a publicidad, atenta, vaya... Es que en realidad no era esa la pregunta que le quería hacer. Usted dirá. ¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, sí, la entiende. ¿Quién es Manuel López Vidal? Un ciudadano normal. De verdad, se considera un ciudadano normal. ¿Qué ha pasado? Hay unas grabaciones. El registro ha comenzado a primera hora de la mañana. A partir de ahora quiero que me lo cuentes todo. ¿Te dije que no te quedaras con pruebas? O no te lo dije. ¿Con quién has hablado de lo nuestro? Problemas, tu puta incontinencia verbal, joder. De mi nombre ya ha salido en los papeles y yo aquí estoy jugándome el puto retrato. Tranquilo, ¿no? ¿Por qué entraste en política? Vaya panda de gánster. ¿Tú eres consciente de que puede caer todo el mundo? Soy consciente de millones de cosas que eres incapaz de imaginar. Rebaricación, fraude continuado a la administración pública, estafa y falsedad en concurso y tráfico de influencias. ¿Algo que declarar? No tienes nada. Tú hubieras hecho lo mismo, pero no lo hice. A veces se pierde. ¿Qué me estás amenazando? Si de verdad quieres cambiar las cosas, se hace así, desde dentro y con poder. ¿Sabe qué le digo? Me gustaría verle a usted en mi lugar. Y a mí me gustaría que por una vez uno de ustedes contestara con sinceridad una pregunta. ¡Como cállido! ¡Gracias!